¿Qué era realmente la Biblioteca de Alejandría? Creada pocos años después de la fundación de la ciudad por Alejandro Magno en 331 a.C., tenía como finalidad compilar todas las obras del ingenio humano, de todas las épocas y todos los países, que debían ser, incluidas, en una suerte de colección inmortal para la posteridad. Se cree que la biblioteca poseía cerca de 490 mil libros, una cifra que dos siglos después había aumentado hasta los 700 mil. Existen varias teorías relacionadas a la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Todas coinciden en que, entre llamas, cenizas y lamentos, el incendio se llevó más del 90% de los tomos que ahí se habían compilado por años. Algunos de ellos eran manuscritos originales de Aristóteles, Ptolomeo y otros grandes sabios de Grecia. ¡Gracias!